En Estados Unidos, un individuo tiene que tener 21 años de edad para consumir alcohol legalmente. Esa edad es más alta que en otros países, pero un estudio en la revista Alcoholism dice que esa edad es perfecta para comenzar a beber. Los investigadores compararon los hábitos de bebida antes y después que algunos estados elevaran la edad para beber legalmente a 21 años o más. Los autores encontraron que la gente que podía comprar alcohol legalmente a una más temprana edad tenía un 15% mayor riesgo de participar en excesos alcohólicos más de una vez al mes. A la misma vez, el acceso al alcohol antes de los 21 años de edad está asociado con una reducción en las oportunidades para beber de una forma más mesurada. Los autores dicen que la oportunidad y libertad para comprar alcohol antes de los 21 años de edad no parecen aumentar la frecuencia de beber. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.